Hola, mi nombre es Ricardo Martí Ruiz, soy escritor y publicista y paciente de Parkinson's desde hace como 12 años. Mi nombre es Ricardo Martí Ruiz, soy escritor, tengo 51 años y fui diagnosticado alrededor de 15 años atrás, si no me equivoco, como en el 2009 o 10, o sea que 2 o 13 años atrás, pero probablemente llevo toda mi vida con la condición y eso lo sé porque perdí mi olfato alrededor de 13, 14, 15 años y aparentemente eso es una muy significativa señal de que podría ser un parkinsoniano como yo. De haber yo sabido entonces esa información, podría haber sospechado este problema, podría haber hecho algo mucho antes, pero era información que yo sabía que no tenía olfato, que era anómico, pero no sabía que eso podría significar que tengo Parkinson's. Si alguien ahora mismo está viendo esto y dice, adiós cará, mi sobrino de 14 años está diciendo que no, pues esa persona debería de consultar con un médico porque sí, hay información que podría beneficiarle sobre su nutrición, sobre su sistema digestivo, todo tipo de más que están surgiendo muchas nuevas soluciones que también debería estar consciente de ella, esa persona también debería de adoptar una actitud de hacer mucho ejercicio, de ejercitar mucho su mente, o sea que sí, definitivamente cuanto antes tú te enteres de tu problema, mejor, porque vas a poder combatirlo desde temprano y eso ayuda mucho. Por toda mi adultez pensaba que la razón por la cual yo era anómico o falto de olfato era porque soy bien alérgico y entonces había descartado el olfato pues como algo, una peculiaridad y entonces no vino a ser hasta que de repente empecé a tener problemas caminando, que ahí surgió pues una incertidumbre sobre por qué estoy caminando así. Mis pasos estaban siendo bien cortitos, estaba mi movimiento, estaba un poco limitado, estaba como actuando medio como un viejito y pues sí, la gente me lo empezó a mencionar en el trabajo, mi esposa también lo observó y llegó a ser tan como que alarmante que decidimos empezar a buscar una explicación, visitamos doctor de familia, especialistas en audio, quiroprácticos, varios profesionales, hasta que finalmente pues dimos con un neurólogo quien me pidió que me sentara en la camilla, pero la camilla estaba alta, o sea que eso significaba que mis pies no tocaban el suelo, se quedaban como que guindando así y entonces una vez no tenía donde descalzar mi pie en el suelo pues empezó a temblar el pie derecho y él observó eso y lo detectó como una señal y me dijo yo pienso que tú tienes esta condición Parkinson y de ahí para adelante pues el proceso de confirmarlo con un especialista porque él era un neurólogo general y él dijo yo creo que tú deberías de ir a un especialista en problemas de movimiento para que te diga con más certidumbre y eso hicimos, fuimos a Emory en Georgia. Curiosamente el médico es un puertorriqueño, doctor Jorge Juncos, que opera allá, pues fue quien me diagnosticó más firmemente que sí. Yo tengo Parkinson y pues me recetó ciertos medicamentos que funcionaron muy bien y eso pues también confirma que eso era lo que estaba pasando y pues me delegó a la doctora Carmen Serrano en Centro Médico quien ha atendido mi caso desde ese entonces. Fue un proceso de como uno o un año quizás y eso es lo que yo pienso que podría tomarle a una persona porque la mayoría de la gente no asocia Parkinson con mi edad, yo tenía 40 años, o sea que no estaba en la lista. Siempre que se hablaba era como que algo muscular o un stroke que quizás tuve o algo así, pero la realidad es que sí, el Parkinson's young onset es una variable como 20% de las personas con esta condición son menores de 50 años, o sea que no estamos sin riesgo, es importante que se sepa. Se debe indicar que el Parkinson es un término sombrilla que abarca una serie de problemas que pueden o no ser compartidos, el más significativo o como que llamativo o obvio es el temblor que en el caso mío existe, pero hay muchas personas que tienen Parkinson's y no tiemblan, o sea que es tan diversa el potencial de dificultades que surge, o sea que mi Parkinson es distinto a... De hecho, creo que estoy exhibiendo uno de los síntomas que es mala memoria, perdí el hilo de la pregunta. Ahora mismo me estás viendo diskinésico y la disquinesia es el resultado de la medicina que tomé para remediar el problema. Si yo no estuviese medicado, yo estaría bajo el efecto del Parkinson, eso significa que yo estaría bien tieso, bien rígido, con mal balance, incapacidad de en verdad moverme muy bien, tendría mucho temblor en el pie derecho y estaría probablemente agonizando, si yo no estuviera medicado yo estaría agarrado así, o sea que lo que estás viendo ahora mismo no es tanto esto no es el Parkinson, esta es la medicina para medicar el problema y entonces si yo no tuviera eso pues estaría bien adolorido. Aún teniendo este medicamento, pues yo tengo que lidiar porque el medicamento es eficiente y gracias a Dios existe, pero no es perfecto, o sea que una persona como yo que lleva todo este tiempo con la condición pues llega a un punto en que la medicina no es tan eficiente y entra en un problema de fluctuaciones, que la medicina está como que apuntando para tratar de mantenerse a un nivel lo mejor posible, pero está batallando con la condición tanto que hay subes y bajas y entonces hay ocasiones en que mi pie tiembla y hay ocasiones en que mi cuerpo no se mueve coordinadamente y entonces esos son los problemas motores, aparte de los problemas motores que son como que los más obvios hay toda una serie de problemas no motores que no son tan obvios que pueden o no darle a cualquier Parkinsoniano, en el caso mío uno no sabe con certidumbre, pero me puede dar depresión, puedo tener alucinaciones, tengo problemas de sueño, hay una, le llaman sueño fragmentado, yo nunca duermo más de tres horas corridas, o sea que tengo como que estos naps a través del día y la noche y así es que opera la cosa. Mi sistema digestivo es bien como que desinteresado, yo le digo que es salario mínimo, es como que no está embollado con lo que tiene que hacer, o sea que va lentito, a veces no lo hace, no tiene que esperar, o sea que hay toda una serie de problemas que uno tiene que negociar cuando tiene Parkinsoniano, pero lo más evidente son el temblor y pues el caminar. Yo no pensaba que iba a confrontar como que prejuicio o apatía, yo literalmente partía de la premisa de que iba a haber como que medio los pitufos, tú sabes, bien apoyo y como que lamento casi, yo no quería que se entere la gente porque no quería que me cogieran pena, no me cogieron pena, fue una situación bastante burda en muchas ocasiones de indiferencia en la sociedad, y a veces, me acuerdo de una vez, vi un carro chiquitito que me gustaba, que quería preguntarle a la persona en el carro cómo era, si le había funcionado bien porque me interesaba comprarlo, le hice así para acercarme a ella y me dice, no tengo chavos, y se fue porque pensaba que yo era un poliosero, porque yo estaba caminándole así, me vio como un pecado, no sé, y en el espacio laboral también he confrontado muchas dificultades, aparentemente hay gente que le incomoda verme o ver gente en este estado, y pues no reaccionan bien a esa realidad. En cuanto a la otra parte de la pregunta, que cuál es importante es el apoyo, es injustamente importante, yo tengo que ser injustamente egoísta en mis relaciones personales para sobrevivir, y tengo que reconocerlo, yo no pido balance, yo pido una injusticia a mi favor, porque si no me hundo, y esa es la realidad. Una persona con condiciones como la mía requiere mucho apoyo, amor, paciencia, todo eso, uno trata de ser el mejor paciente posible, uno trata de hacer que la experiencia de cuidar a uno sea amena, pero la realidad es que le estás pidiendo a gente que podría estar haciendo cosas que detengan su vida por ti, para estar acostados o sentados al lado tuyo mientras tú sufres o cualquiera de esas cosas, es mucho pedir. Y como paciente es importante que uno reconozca eso. Quizás llegue el momento en que yo necesite constantemente ser atendido. De hecho hace seis o tres meses atrás la idea de yo no poder guiar era ofensiva y en verdad no estaba en el panorama. O sea, te sorprende a veces lo rápido que te va robando tus capacidades. Como soy machito, puertorriqueño, me criaron que yo tengo que ser el que trae la comida y cocina y al día y así voy, y todo eso es como que embelequea. El rol mío siempre es bien proactivo, o sea que eso me ha quitado esa capacidad y me ha puesto en un rol más pasivo en la vida. Y entonces pues por mucho tiempo uno por naturaleza evita eso. Ahora mismo mi situación es que si yo paso tiempo en soledad, no es peligroso, pero es novedoso. Pero sería mucho pedir que me estén acompañando sentado todo el tiempo, o sea que... Pero sí, llegará el momento en que sí, yo sospecho que necesitaré mucha mayor presencia. Y eso pues será difícil, pero será. Y uno tendrá que atenderlo con la mejor cara posible. Se recomienda a una persona con Parkinson que tome clases de baile, y eso está chévere. Porque le ayuda pues a mantener destreza, o sea, cuanto más tú batalles el deterioro, pues mejor te irás. O sea que eso significa que tú deberías de estar haciendo ejercicios aeróbicos que te mantengan como que la respiración bien activa, pero que también rete y cause sinapses en el cerebro, y que estés como que creando nuevas conexiones en el cerebro para poder como que tener destrezas manuales de motor fino y motor grueso. O sea que tenis, boliches, cocinaras, o sea, todas esas cosas que necesitas aprender alguna destreza son excelentes oportunidades, son necesarias. Da la casualidad de que están nítidas. O sea que las que yo hago son, que son las que escogí, pero las que más practico es mucho tenis, que te hace improvisar, te hace decidir en el momento, te hace buscar balance en distintas posiciones, te obliga a coordinar movimientos de manos que son bien precisos y de cuerpo y de torso, te integra en situaciones de muchas amistades y como que compañerismo es bien divertido. También el ukulele, que también requiere mucho tiempo. Hace cinco años, tú me dabas esta guitarra y yo hubiera estado haciendo esa. O sea, no había nada que yo hubiera podido hacer, pero pues gracias al Parkinson y al tiempo libre que tengo disponible, pues he podido enfocar en esto. Y entonces cada día le dedico un ratito y pues sí me causa mucho placer, además emocional. O sea, es fulfilling poder practicar este instrumento. Yo lo que digo es que me hace entrar en un patrón continuo de reto y recompensa. O sea que todos los días yo tengo un pequeño reto que resolver y al final del día la recompensa de haberlo resuelto. O sea que hoy voy a aprender a tocar este acorde o hacer este cambio. Y entonces me paso el día entero haciendo eso, me levanto con ese reto y termino con esa recompensa. Y entonces a través del tiempo poco a poco te vas dando cuenta de que va sonando cada vez mejor. Y eso pues está bien chévere. Ajedrez también es algo que practico muchísimo. Y entonces en YouTube, además del ukulele y el tenis, dan muchos tutoriales de cómo hacerlo. O sea que eso también en los momentos en que estás en reposo y no estás como que con ganas de leer o la vista la tienes cansada o algo así, prendes YouTube, how to play chess, how to play tenis o algo así. Y esa información va entrando y va entrando y va entrando y después lo pones en práctica. Y son esas situaciones, cocinar, situaciones de reto y recompensa continua. Yo escribí un artículo que salió en El Nuevo Día que se llama Lo bueno de tener Parkinson. Y ahí argumenté que mientras la condición es horrenda y no hacer nada es catastrófico, la solución es hermosa. A diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, y esto es lamentable, pero es verdad. Si una persona tiene cáncer, la solución da casi tanto miedo como la misma condición. En cambio, el Parkinson, si tú quieres batallarlo, lo mejor que puedes hacer es jugar tenis, tomar siestas, beber vino, recibir masajes, ir a la playa, salir a celebrar con amigos, cantar mucho, aprender a bailar, tener aventuras, irte de viaje. Es casi Club Med. Te obliga a celebrar la vida al máximo. La cosa es cómo ejecutarlo. Ese es el gran reto. Muchas veces la gente está comprometida con responsabilidades y limitaciones. Pues ese es el malabarismo que uno tiene que lograr hacer. Pero la meta es maximizar tu disfrute de vida porque todos esos ejercicios individualmente están fortaleciéndote. Cantar fortalece tus cuerdas vocales, que lo vas a necesitar. Ya yo estoy empezando a experimentar esa pérdida de capacidad de expresión, que es bien lamentable. Pues cómo lo batallas? Cantando. Si te preocupa que tus dedos te van a empezar a temblar, pues ve fortaleciéndolos. Desarrollalos con un ukulele, que es un instrumento que es retante, pero no tanto. O sea, tú todos los días vas a ir progresando poquito a poquito, empiezas con Happy Birthday y vas llegando a cosas más elaboradas después. La perspectiva cambia un poco y uno empieza a apreciar más el tiempo que uno tiene. O sea, que yo renuncié de mi trabajo como director creativo de agencias de publicidad y me dediqué de lleno a la literatura, que es algo que me apasiona. Y entonces me he dedicado a ser escritor. El libro más reconocido que he compuesto es El finalito, que es una secuela del Principito, en donde lo ves crecer, convertirse en adulto, en anciano después y eventualmente fallecer. Es curioso porque El Principito es sobre un príncipe pequeño, ¿verdad? Técnicamente, pero cuando lo lees no hay nada que ver con príncipes ni realeza. Es más sobre principios que uno aprende al principio de la vida, como trabajo, amistad, amor. Esos son los principios que uno aprende al principio de la vida. Por ende, el nombre El Principito encaja súper bien de esa manera. Y si lo ves de esa manera, pues cada principito tiene un finalito. Y entonces compuse este libro, de hecho inspirado por mi abuela, que se estaba muriendo, no tenía nada que leerle y pensé que era lamentable que no había literatura para viejos encamados. Entonces este libro es como una forma de consolar a alguien que necesita ese consuelo al final de su vida. Y me gustó mucho trabajarlo. Pero también, pues, cuentos de horror. Esta es una historia que se llama Sangre, que es una novela gráfica súper bien ejecutada, que da mucho miedo. Una colección de cuentos cortos, cuentos de buena cara, que tiene muchos cuentos. Que han ganado certámenes internacionales en Chile, en España y en Puerto Rico. Cuentos cortos que no aburren. Una enciclopedia de inseguridades, que se llama La Gran Colección de Complejos. Si quieres averiguar sobre cómo es ser bajito o estar calvo, pues desde el punto de vista masculino y femenino. Bien divertido. Calle Helena, que es un cuento también bien divertido. Y El Puerto Más Rico Posible, que es para consejos de cómo arreglar esta bella isla de Puerto Rico. Hace como cinco años atrás, otro parkinsoniano que no me conocía, un señor llamado Ramón Daubón, me llamó para hablar conmigo. Porque sabía que tengo Parkinson's. Y por lo general, cuando alguien me llama de esa manera, pues yo entiendo que es alguien que se acaba de enterar que tiene Parkinson's y está bien triste. Y ya yo tengo reputación de ser el parkinsoniano feliz. O sea que me llaman a mí y yo les doy palabras de aliento. Pero en este caso, este señor ya estaba tranquilo con su condición, llevaba mucho tiempo con esto. Lo que pasaba era que él vive en Washington y sabe la diferencia en la infraestructura social que hay allá en cuanto a las personas con problemas de movimiento. Y cómo contrasta eso con Puerto Rico. Porque él es puertorriqueño y visita mucho y sabe que aquí no hay nada. Y entonces vive en Washington. Y en Washington, cada día de la semana, él tiene la oportunidad de ir a algún tipo de dinámica que es bien provechosa y le sale gratis. O como 20 pesos al año. Es una ridícula. El lunes va a clases de cantar en una iglesia. El martes hace kickboxing en otro sitio. El miércoles dan clases de baile en un tercer lugar. Y todo esto está como que ilvanado en el diario vivir de su existencia con toda una comunidad de parkinsonianos que él conoce y con quienes él comparte constantemente. Pero en contraste, aquí en Puerto Rico yo no tenía nada de eso. Y no sabía que era un problema. Simplemente lo recibía como normal. Pero mi realidad era que pasaban tres meses. Iba a la cita con la neuróloga. Me daba la receta. Me decía, haz ejercicio, canamba. Y ya. Entre medio de eso, pues yo estoy en la libre. Y entonces él me invitó a pasar una semana viviendo con él en Washington para yo tener esa experiencia y darme cuenta de que había que hacer algo en Puerto Rico para ayudar a fomentar ese tipo de situación para los puertorriqueños. Entonces eso me inspiró a crear la página, el gran junte de parkis, donde invito a todas las personas con esta condición y a todas las personas que apoyan o están alrededor de las personas con esta condición o que le proveen servicios o podrían proveerle servicios o estén interesados de alguna manera con esta condición a que participen en la página, se unan y aporten lo que quieran aportar. Cuanto más, tengo por entendido que en Puerto Rico hay como 20.000 personas con Parkinson's. Y cuanto más de ellos estén en esa página, más se dará la oportunidad de formar grupitos. Si hay muchos de ellos que les gusta el ciclismo, pues quizás pueden hacer un junte entre ellos o a otros les gusta cocinar. O meramente compartir preocupaciones, darse apoyo, todo tipo. Y entonces nuevas noticias que yo voy aprendiendo, pues las comparto en esa página y todo eso. Y pues sí, ha tenido cierto éxito. Esa página la hicimos poco antes de COVID y llegamos a tener varias actividades en donde tuvimos clases de canto, tuvimos un terapista físico, nos visitó y nos dio consejos y nos dio algunos ejercicios. Hubo distintas dinámicas bien chulas, pero se detuvo cuando explotó lo de COVID y ahora queremos rescatarlo y como que revivirlo. Porque para la gente con Parkinson's, poder socializar con otras personas con Parkinson's es bien importante. También es bien importante que seamos vistos y la gente se acostumbre a vernos así, que no les dé miedo. O sea que con esa intención es que queremos como que normalizar la condición, que no sea algo tan extraño para la gente. Y pues, por ahí vamos. Y pues, por ahí vamos. Y pues, por ahí vamos.